...de demostración ante el mundo. Mucha nieve, intensas nevadas durante estas dos semanas, pero sol radiante durante todos los días de la competición. Bueno, pues después de las palabras viene lo que es en sí el acto de clausura, que comienza con la bajada de los helicópteros de la Guardia Civil. Muy bien, extraordinario el esfuerzo que han hecho las fuerzas del orden público durante estas tres semanas, controlando no solo la seguridad de todos los que estamos aquí, sino también haciendo posible el normal desarrollo de los campeonatos, sobre todo por la presencia masiva de visitantes, sobre todo los fines de semana. Se han llegado a registrar hasta 45.000 personas en la estación invernal de Sierra Nevada. Así que este vuelo de sus helicópteros sirve también como homenaje a la Guardia Civil por ese denodado esfuerzo. A continuación, bajan por la pista que había quedado cobijo, por ejemplo, a las pruebas del descenso. Esqueadores con las banderas de todos los países participantes en estos campeonatos del mundo de esquí alpino, acompañado, como ven, por algunas de las gigantescas máquinas que durante horas y sin descanso han trabajado acondicionando las pistas para hacer posible el normal desarrollo de la competición. Es un curioso desfile que el numeroso público que todavía permanece en la línea de meta agradece con aplauso. Es un público que, por cierto, está demostrando hoy en la última jornada su fidelidad. Desde las nueve y media de la mañana, hora en la que comenzó la primera manga del galón masculino, hay, pues eso, miles de personas en la línea de meta que están soportando las bajas temperaturas. No olviden que, a pesar del sol radiante que se puede presenciar en la imagen, estamos a 2.400 metros de altura y el frío es bastante intenso. Hemos llegado a tener hasta 18 grados bajo cero a lo largo de la competición. Una cincuentena de países han tomado parte en estos 24os campeonatos del mundo de esquí alpino. España ha logrado un notable éxito con la octava plaza de Ainhoa Ibarra en el gigante, en el eslalo gigante donde además Ara Galindo fue decimosegunda y Mare José Rienda vigésimo primera. Pero también han participado, además de los países habituales en el esquí alpino, como Italia, Austria, Suiza, Alemania, o los países nórdicos de gran tradición en el esquí, otros tan exóticos como el Líbano, Chipre, la República Sudafricana o Senegal. Con la Mingüelle, el simpático esquiador que tanto protagonismo se ha llevado en estos campeonatos, no precisamente por sus actuaciones deportivas, sino por esa simpatía y por ese pequeño altercado que tuvo al principio con la aceleración internacional y que al final, afortunadamente, se resolvió positivamente. La Mingüelle que ha participado, el esquiador senegalés, en todas las pruebas y ha sido capaz de llegar al final en todas, no con muy buenos registros, pero por lo menos, sí que llegó hasta el final. Ahí están ya los abanderados, justo en la zona de meta, recibiendo el aplauso de los espectadores que por supuesto se dirige también a los países que han competido en estos campeonatos. A continuación, voluntarios bajan portando la bandera de la Federación Internacional de Esquí y con ellos, la simpaticísima mascota de estos campeonatos. Cecilio, y ahí delante el comentarista de Canal Sur Televisión, Paco Fernández Ochoa, que es quien está guiando la bandera de la Federación Internacional de Esquí y a estos 50 voluntarios que bajan, bengala en mano, los está guiando hasta el relevo, porque esta bandera tendrá que viajar hasta Italia, hasta Sestriere, donde se van a desarrollar, como ya les hemos contado, los próximos campeonatos del mundo de esquí alpino. Se iluminan las bengalas que marcan los márgenes de la pista y también las que llevan los voluntarios en sus manos. Y Cecilio, ese león inspirado en una de las más bellas obras arquitectónicas de la humanidad, el Pasio de los Leones de la Alhambra de Granada, bautizado con el nombre del patrón de la ciudad, acompaña la bandera. Ahí ven a su Alteza Real, la Infanta Elena, junto a su marido, don Jaime de Marichalar, la familia real, ha estado acompañando continuamente el desarrollo de estos campeonatos, sus majestades los reyes, así como el príncipe de Asturias, don Felipe, que ha dejado ver con frecuencia por aquí. Veíamos también anteriormente la estrella de las nieves, la flor autóctona de Sierra Nevada, que ha sido protagonista tanto en la apertura como en la clausura de estos mundiales. Y si es que, recuerden que la estación de Kiso lo ocupa el 2% de Sierra Nevada, que es un parque natural de belleza auténticamente única, con muchas especies únicas también de la sierra, no solo la estrella de las nieves. Y siguen bajando por la pista esquiadores, son voluntarios, miembros de protección civil, miembros también del grupo de operaciones especiales del ejército español, que vaya trabajo que han realizado en estos campeonatos. Es algo que solo quienes han estado aquí pueden comprenderlo, ha sido realmente intensísimo lo que han hecho los miembros del grupo de operaciones especiales del ejército. Bajan al final, como ven, iluminadas estas gigantescas máquinas que acondicionan la nieve en las pistas, y todos ellos se van acumulando en torno a la estrella de las nieves. Esta representación de una flor autóctona de estas alturas, y que ha sido el símbolo de estos campeonatos del mundo de Cialpino de Sierra Nevada 96. Por una vez las máquinas quitanieves se visten de gala, dejan su trabajo sordo para ofrecer este bello espectáculo, este curioso séquito sobre la pista del río, sobre la línea de meta, que ha sido común para todas las pruebas de este campeonato del mundo de esquí. Desde aquí hemos podido presenciar con una maravillosa visión la celebración de la prueba que tan brillante final deportivo han tenido. Sirvan estas imágenes y ese aplauso que seguro que pueden oír como homenaje y agradecimiento a todas estas personas anónimas, voluntarios, miembros de protección civil, de la Guardia Civil, del grupo de operaciones especiales del ejército, pisteros de Sierra Nevada, operarios de las máquinas, sirva de homenaje y de agradecimiento por su inmenso trabajo, sin el cual nada de esto hubiese sido posible. De nada sirve tener a los mejores esquiadores del mundo si es que todos ellos no hubieran realizado correctamente su trabajo. Trabajo desinteresado, hay que recordarlo por parte de voluntarios, de pisteros, gente que ha trabajado sin descanso y simplemente con la única ilusión de conseguir que Sierra Nevada diera la gran imagen que ha dado en todo el mundo. Es también una caravana multicolor la que está componiéndose en esta zona de Gada porque todos visten llamativos uniformes como es propio en la nieve, desde los miembros de la organización a los voluntarios, más de 2.000 personas que han trabajado y siguen haciéndolo y aún lo harán durante los próximos días para el normal desarrollo de los campeonatos porque aunque la competición se despide hoy, todavía queda aquí un arduo trabajo hasta volver a recomponer la estación para dejarla perfectamente preparado para que todos ustedes puedan disfrutarla. Ahora se va a proceder al emocionante acto protocolario del cambio de sede de los campeonatos mundiales. Se va a entregar la bandera de la Federación Internacional de Esquí a los organizadores de Sestriere 97. El sol ha acompañado durante las dos semanas la competición. Curiosamente, pocos minutos después de concluir la última prueba les da lo masculino, han empezado a llegar las nubes. Así que hubo sol desde el primer minuto hasta el último. Suena ahora el himno de la Federación Internacional de Esquí. Ese es el momento en que esos cuatro representantes de la estación de Sestriere los representantes del comité organizador de Sestriere 97 recogiendo el testigo, que es esa bandera blanca de la Federación Internacional de Esquí. Ese aplauso de todos los que han colaborado en la organización que no dice otra cosa más que mucha suerte a quienes han de organizar los próximos campeonatos del mundo. Ojalá también les acompañe el tiempo como aquí a Sierra Nevada 96. Y ahora está hablando un miembro de ese comité organizador de Sestriere 97, que en italiano da las gracias a Sierra Nevada. Están recordando el éxito del equipo italiano, que ha sido el más laureado. Cinco medallas en total, de ellas cuatro de oro y una de plata. ¡Gracias y suerte a Sestriere 97! Ya recogen esa bandera, queda muy poco, por lo tanto, a Sierra Nevada 96 lo suficiente para dar la despedida, para hacer volar la estrella de Sierra Nevada y desear suerte a Sestriere 96. Seis niños de las localidades cercanas de Dilar, Wehar y Monachil van a entregar ahora una serie de dibujos y frases con buenos deseos para la estación italiana. Los van a colgar de la estrella de Sierra Nevada que posteriormente saldrá volando y marcará ese final emotivo final de Sierra Nevada 96. Lo harán los acordes de la música de Enrique Morente con esa canción, La Estrella, que también inauguró los campeonatos. Que se ha convertido en el verdadero himno de esta competición. Ha sonado incansablemente, ha emocionado día tras día aquí en la zona de meta en momentos tan emotivos como este. Ya se va la estrella, el símbolo de Sierra Nevada 96 mientras suena, como oyen, el himno nacional. ¡Adiós Estrella! ¡Adiós! ¡Adiós a estos campeonatos! Ahí vuelan los dibujos y los buenos deseos de los niños de aquí, de la Sierra Granadina para Sestriere y para todos ustedes que durante estos días nos han acompañado. Una cincuentena de personas de Canal Sur hemos trabajado para ustedes a lo largo de estas tres últimas semanas. Una unidad móvil de Canal Sur con una dotación de 13 personas ha participado junto a Televisión Española en la transmisión en directo de las pruebas a una audiencia potencial de unos 600 millones de personas. El resto hemos trabajado para informarles a diario de todo cuanto aquí ha sucedido. Todos nosotros, créanme, hemos dejado un pedazo de nuestro corazón en estas cumbres. En nombre de todos, permítanme expresar nuestro agradecimiento a todos los granadinos por su acogida, a los miembros de la organización y a los cientos de voluntarios que han derrochado su esfuerzo para hacer posible el éxito de estos campeonatos. A todos, de verdad, muchas gracias. Y si el eslogan sobre el que se movió Sierra Nevada en los últimos meses fue y lo vamos a conseguir, ahora solo queda una cosa por decir. Enhorabuena, Sierra Nevada. Lo habéis conseguido. Bueno, río, ¡Gracias! En el cielo granadino la estrella de Sierra Nevada, planqueada como han visto por estos fuegos artificiales que han dicho adiós ruidosamente a estos campeonatos del mundo de esquí alpino de 1996 en su vigésimo cuarta edición que tan brillantemente se han desarrollado aquí en Sierra Nevada. Ahora el trabajo que queda por realizar es simplemente el de recoger los frutos de este enorme esfuerzo en los próximos años en esta estación de esquí al alcance de todos ustedes, de toda Andalucía que ha conseguido este hito histórico de organizar unos campeonatos mundiales en esta estación la más meridional de Europa. En nombre de todos los que hemos trabajado aquí para ustedes les doy las gracias por su atención en estas tres semanas en las que hemos disfrutado con ustedes de estos campeonatos. Es todo, muchas gracias y buenas tardes. ¡Gracias!